Me da terror que me descubran Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación Me he enamorado de los ángeles al mismo tiempo Sin duda alguna que este ha sido mi más grande error Entonces como le hago para pagar el fuego Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero me está matando porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón fue repartido sin quereño Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando del deseo Con los labios hambrientos de comernos beso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir yo las amo a las dos Me moriría sin ellas Ayúdame Dios Es el rey de la línea Que es Luis Fernández Y todo es validad De validad Y aflicción de espíritu Me da coraje ser el pez que se trajo el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación Me he enamorado de dos ángeles al mismo tiempo Sin duda alguna que este ha sido mi más grande error Siento un pasión por dentro que me está consumiendo Mi corazón no entiende el daño que está haciendo Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón era partido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando del deseo Con los labios hambrientos de comernos beso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir Yo las amo a las dos Me moriría sin ellas Me moriría sin ellas Es el rey de la línea Que es Luis Fernández Acelera 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 Acelera